Música Esto evolucionó mucho, nosotros teníamos la idea de que el gimnasio hacía lento al jugador, de que el gimnasio desarrollaba la parte muscular, pero no teníamos la explosión o la rapidez y esa mentalidad cambió. Hoy el complemento del gimnasio es básico para el fútbol, también es importantísimo para el tema de recuperación de jugadores y un equipo como Liga necesitaba un gimnasio de primerísimo nivel y eso es lo que gracias al esfuerzo de la dirigencia se pudo conseguir. Ningún equipo en el Ecuador tiene este tipo de instalaciones, es la primera vez que llega acá la marca Precor, o sea, en tal dimensiones, en algunos gimnasios hay una o dos máquinas, pero es la primera vez certificados por la compañía que viene un gimnasio tan grande y de tales características acá a Ecuador, incluso es uno de los gimnasios más completos a nivel de América. Liga siendo punta en todo lo que se refiere al mejoramiento, al compromiso, a la responsabilidad de crecer como institución nos deja de lado la parte, digamos, de implementos y de herramientas que nos facilitan a nosotros como cuerpo técnico para tratar de desarrollar de la mejor forma nuestro trabajo. En esa razón, digamos, es gente inteligente la dirigencia de Liga y por esa razón, digamos, hemos incorporado un gimnasio que realmente es un placer trabajar y el jugador realmente va con gusto al gimnasio. El gimnasio nos posibilita la chance, digamos, de hacer un trabajo espectacular realmente. Todo comenzó por un pedido del preparador físico, de dos máquinas en especial, las cuales ya habían cumplido su vida útil. Es en ese momento con Esteban que se decide renovar todo el gimnasio y emprender un nuevo proyecto. No parchar el gimnasio que se tenía, sino el mejorar por completo para dotar siempre al equipo de las mejores instalaciones, de la mejor maquinaria y obviamente el gimnasio que en la actualidad tenía Liga, pasarlo a las divisiones formativas para complementar su formación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!